Pregunta dirigida a la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Pregunta del senador Vázquez Bermúdez del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidenta. Señora ministra, el Gobierno de España está impulsando un amplio conjunto de medidas para reactivar nuestra economía. Una de ellas es la que el Grupo Socialista trae hoy a esta Cámara, el programa de sostenibilidad turística en destino, lo que persigue consolidar un modelo responsable, competitivo y que va dirigido fundamentalmente a zonas de interior, zonas rurales y también a destinos consolidados que necesitan actualización. Es un programa de cooperación entre administraciones que podrá movilizar hasta 59 millones de euros. Por tanto, es un programa que ha suscitado un enorme interés en el conjunto de las comunidades autónomas, salvo una, Andalucía, la única autonomía del régimen general que no ha participado en esta convocatoria. Para el Grupo Socialista, en su conjunto, pero particularmente para los senadores y senadoras de Andalucía, es injustificable la desidia, la dejadez mostrada por el Gobierno de Andalucía. Una comunidad autónoma que tiene el turismo como principal industria no puede malograr esta oportunidad y lo ha hecho por inoperancia e incapacidad. No le ha importado al Gobierno de Andalucía que se vayan fondos para un sector especialmente castigado por esta crisis. No le ha importado al Gobierno de Andalucía que las zonas rurales y de interior puedan contar con oportunidades y también poder luchar así contra el fenómeno de la despoblación, porque en Andalucía ciertas comarcas también lo sufren. Y no le ha importado que se vayan fondos, que se vayan recursos destinados también a la promoción del rico patrimonio cultural o natural de Andalucía. El Gobierno de Andalucía está en sus cosas, no está en la gestión. Y en este sentido, lo primero que hace el Gobierno de Andalucía es satisfacer a Vox. Es un Gobierno formado por PP y Ciudadanos, pero que sirve a Vox. La semana pasada, por ejemplo, aprobaron el teléfono de violencia intrafamiliar. ¡Qué bochornos, señorías! El presidente de la Junta está dedicado al autobombo y a mejorar su imagen, y dejando a su suerte a colectivos vulnerables, a sanitarios y a docentes frente al COVID. Y el vicepresidente y responsable de turismo no hace falta decir nada, ya lo dicen sus propios compañeros de Ciudadanos. No están en la purga de los críticos de Ciudadanos en el Gobierno. No le importa el interés general de Andalucía y solo ambiciona el poder. Por todo esto, señora ministra, el Grupo Socialista quiere que usted explique a esta Cámara las bondades de un plan que, por culpa de un Gobierno inecto, no podremos disfrutar en Andalucía. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Gracias, presidenta. Señoría, le agradezco que me haga esta pregunta porque me permite explicar las medidas que hemos aprobado para apoyar al sector turístico, un sector que es una prioridad en la agenda del Gobierno. Bueno, además de las medidas de choque que han conseguido minimizar el impacto de la pandemia y que han movilizado más de 25.000 millones de euros, como bien señalada, también estamos trabajando en modernizar nuestros destinos turísticos y los planes de sostenibilidad turística son un buen ejemplo. Vamos a movilizar este año 59 millones de euros en 25 destinos turísticos con el doble objetivo de modernizar la oferta en destinos pioneros, pero también relanzar la España interior. Unos proyectos que hemos acordado por unanimidad con los responsables de turismo de 14 comunidades autónomas del régimen general en la Conferencia Sectorial de Turismo. La convocatoria, como usted ha dicho, ha sido un éxito por el enorme interés que ha suscitado y prueba de ello es que hemos recibido propuestas de 154 destinos. Tenemos unas propuestas, sin duda, que van a permitir reforzar un eje tan importante como es la sostenibilidad. Fíjese, estos planes llevaban diez años sin convocarse, lo que sin duda pone de manifiesto la ausencia de política turística por parte del anterior Gobierno del Partido Popular y que nosotros estamos reinventando, estamos apoyando para que los destinos tengan oportunidades de desarrollo. Son proyectos en los que intervienen los tres niveles de la Administración. la Administración General del Estado a través de la Secretaría de Estado de Turismo, comunidades autónomas y entes locales. Un ejemplo, señoría, de política útil, que es la que necesita este país. Un ejemplo de acuerdo de cooperación de unidad entre las Administraciones con la participación del sector privado. Dieciocho de estos planes se destinarán al medio rural y al medio interior para facilitar y dinamizar su potencial de patrimonio cultural y natural. Y siete de los planes a destinos pioneros, con una inversión que va a permitir la reconversión de modelos turísticos hacia un modelo, como decía, digital y sostenible. Y, señoría, usted se refería a la comunidad autónoma de Andalucía y le tengo que decir que efectivamente no hemos recibido ninguna propuesta de la Junta de Andalucía para los planes de sostenibilidad turística. Y creo, señoría, sinceramente, que en estos momentos las Administraciones públicas tenemos que apoyar al sector turístico, uno de los más afectados por la pandemia. Y la Junta de Andalucía ha perdido una extraordinaria oportunidad para desarrollar estos planes que hubieran permitido valorizar y revalorizar la riqueza turística que tiene Andalucía. Señoría, en estos momentos tan difíciles para el sector turístico, el Gobierno de España sí está, está en lo urgente, en proteger a las empresas y a los trabajadores, pero también en lo importante, en reforzar la competitividad y la sostenibilidad del sector para estar mejor preparados cuando recuperemos la actividad turística y, por supuesto, con el objetivo de mantener nuestro liderazgo turístico. Muchas gracias.